En vidas que se hacen frustrantes Fijiendo un sentir que nunca existió La madre de todos los males vive en vos La hipocresía deja ver Las miserias que escondes La hipocresía es infame No dejes que ya te brotase Antena dormida en tu interior Porque al despertar dañará tu alrededor La hipocresía deja ver Las miserias que escondes La hipocresía es perfundante La hipocresía deja ver Lo que no has podido ser La hipocresía es infame La hipocresía es infame La hipocresía es infame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!